La competición ha mostrado un espectáculo buenísimo realmente. Ahí vemos la primera vuelta Karan, Cincarini, Canducci. Mire usted atrás el grupito ese que venía, ya le vamos a comentar porque Karan en la primera vuelta nomás empezó a fallar el auto, se iba para atrás. Y la carrera se venía entre estos dos pilotos. Cincarini y Canducci que hacían una carrera muy pero muy buena. Karan para atrás y atrás venía Raos, venía Balut, el salteño que volvió a la categoría. Realmente muy bien. También uno de los Mopti, el Pitu Mopti, como lo dicen, Enrique Mopti, con Daniel Felipe. Se venían dando realmente con todo. Ese es uno de los Felipes que hace un trompo. Pero yo creo que esto es lo que le gusta a la gente. Tener lucha por los primeros puestos y también la parte de atrás del pelotón. En todos los puestos había lucha. Y lo bueno de esta categoría que estoy destacando yo es la cantidad de pilotos jóvenes y que están andando todos muy parejos. Como se ve acá que una lucha muy cerrada entre estos tres pilotos. Lo bueno es que van a salir muy buenos pilotos de acá en un futuro porque son muy jóvenes y van a dar que hablar más adelante. Ahí lo veíamos, mire cómo, así, ¿no? Al toquecito, se daban un poquito. Ese es Daniel Felipe con Enrique Mopti que transitaban el autódromo en todos lados muy juntos y tratando de llegar. Con ellos también entra la definición de la carrera. Ya vamos a ver por qué. Ahí está Chincarini primero. Después venía Canducci. Tercero Araos en una muy buena carrera a pesar de que el auto venía fallando. Luego Baluk que también estaba haciendo las cosas bien. Uno de los Felipe. Ya el auto de Carán se ponía un poquito mejor ahí en cuanto al motor y avanzaba algunos puestos pero al final ya se paró definitivamente. Esa es la lucha. Mopti y Felipe. Ahí tenemos a los dos primeros. Chincarini con Canducci. Y vamos a ver algo que es donde se definió prácticamente la carrera realmente muy bueno. lo de la maniobra que hizo Chincarini para pasar al primer lugar. Esa es cuando ya Canducci estaba primero. Estuvo por algunas vueltas en la primera ubicación. Canducci muy cerquita a Chincarini. Parecía que la carrera iba a terminar así. Pero después se juntaron con Alberto Carán que se desabrochó el cinturón. Cosa que yo creo que no se puede hacer arriba de un auto de carrera y menos en una pista. Algo como para llamar la atención. Ahí está, mira. Los dos rezagados dudó un poquito Canducci y metió el auto por adentro de Chincarini. Está bien. Ganó la carrera pero en una maniobra realmente espectacular. Y bueno lo de la Fórmula 4 entonces que brindó un espectáculo muy pero muy bueno. ¿Cómo terminaron Roberto entonces? Sí, bueno. En el primer puesto terminó ganando por supuesto Sebastián Chincarini. En el segundo lugar fue Lucas Canducci. En el tercer lugar César Arauz. Luego fue Alejandro Balut. Enrique Mocti. Daniel Felipe. Sergio Felipe. Juan Felipe. Y Alberto Carán. No clasificó René Mocti. Y bueno el récord de vuelta se lo llevó Alberto Carán con el auto número uno en la vuelta número diez. Finalmente ahí vemos el festejo. La alegría de Sebastián Chincarini que hace tres competencias. Está recién empezó a competir. Ahí está. Con el Gillo Chincarini el abrazo y bueno la emoción realmente debe ser emocionante ganar por primera vez Sánchez. Seguro que sí. Y tener al hijo ganando también debe ser emocionante. Felicitaciones para la Fátima. Y bueno felicitaciones por este triunfo. ¿Te lo esperabas tan pronto? Mirá yo no me lo esperaba por tan poca experiencia que tengo en esta categoría. Pero se lo agradezco a todo el esfuerzo del equipo y en especial a mi papá. A Sofran y Emilio Luque que hacen posible que yo esté en esta categoría. Desde que te subiste al auto el auto va bien ¿no? Porque tuviste la oportunidad de pelear desde el vamos ya desde las primeras carreras de las competencias. Sí mira mi papá lo pone muy bien a punto al auto y bueno y te lo repito gracias a la fuerza y todo el equipo y tiene y tiene elementos muy buenos el auto así que puedo contar con estar en la punta en la categoría. Bueno contame hoy en la carrera de hoy hubo una maniobra que yo creo que definió la competencia. Contame la voz como fue arriba del auto cuando lo pasaste en la olla a Canduche. Sí mira faltando tres vueltas más o menos iban dos rezagados y los rezagados se abrieron y mirá Canduche me dejó el hueco y no me quedó otro y me mandé por dentro y me salió bien así que pude pasar a la punta en ese momento. Creo que era una de las únicas posibilidades porque andaban parejo los dos autos. Sí era era la única se me hace porque era muy muy parejo los dos autos y no me dejaba el hueco Canduche ya que cubría muy bien la cuerda y todos los lugares de la pista de sobrepaso. Expectaciones Sebastián y a seguir andando así como lo estás haciendo hasta ahora. Bueno chao muchas gracias.